Hola a todos, bienvenidos al canal ahorretre Bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, hoy les voy a estar mostrando mi casa de Barbie Sí, esta es Esta casa me la hizo mi esposo Esa casa yo no la compré Y en muchos de los accesorios Los he encontrado en tiendas de segunda Son vintage y algunos Yo, algunas cosas yo las hice Así que bueno, les voy a estar dando el tour Sí, es muy parecido al último video que subí Pero hice algunos cambios Y bueno, quiero darles el video Ya que me lo han pedido Y bueno, en esta ocasión no voy a estarles mostrando lo que es el garage Simplemente les voy a estar dando un review Un overview de lo que es la parte de adentro de la casa El jardín y el garage Luego se los muestro en otro video Tengo nuevos accesorios La verán como que es muy parecida a como estaba Pero sí he cambiado bastantes accesorios Bastantes detalles en toda la casa en sí Lo que más parecido está es esto El resto de la casa van a ver mucho cambio Creo yo Así que bueno, pues empecemos Y todas las habitaciones, como verán Tienen luz Estas luces, varios me han preguntado O me preguntaron en el otro video Estas luces yo las compré en Walmart Las venden en sets de como Me parece que era 4 por 6 dólares Una cosa así Entonces bueno, esas las encontré en Walmart Y muchas de las cosas yo las hice como les dije antes Así que pues voy a estarles mostrando Y voy a estarles diciendo Y les aclaro Porque yo sé que hubo mucha controversia en el último video Que todos me decían De esas no son sus hijas de Barbie Porque yo les comenté Es que soy su hija y su otra hija y así Sí Les aclaro antes de empezar Ella es mi Barbie Y sí Tiene hijas Yo sé Estoy consciente que Barbie En realidad son sus hermanas Pero en mi historia En mi imaginación Son sus hijas Así que bueno Nada más aclaro eso Porque yo sé que muchos me dicen Esos no son sus hijas Son sus hermanas Yo lo sé De verdad que yo lo sé Pero cada quien hace su historia Cada quien se imagina lo que quiere Así que bueno Como les digo Esta es la casa donde ellas viven Y son sus hijas Así que bueno Simplemente quería aclarar eso Pero bueno Ya vamos a empezar Y bueno Esta es la área De lo que es La cocina Y esta cocina Esta área Como les había comentado en otro video Yo lo hice Para los que son nuevos Les voy a estar explicando Yo sé que a los que ya tienen tiempo aquí A lo mejor ya vieron el video Y van a decir Es lo mismo Pero en realidad Cambie varias cosas Y bueno Vamos a empezar por esta parte Y bueno Como podrán ver Hay pan Hay cereales Hay una olla Estos vienen siendo Pastas Botecitos de pasta De espagueti Acá tengo una plantita Acá tenemos galletas Tengo este botecito Muy setentero Que como les comenté En el otro video Me encanta Tengo el tostador Este es el refrigerador Me encanta este refrigerador Y bueno Tengo aquí unas toallitas Como para limpiar y así Y bueno Tengo algunas cosas pegadas Cosas que hacer Dibujos que dibujaron las niñas Y abriéndola Es así Y bueno Yo pegué Estas cosas Yo son Cosas de revista Y yo simplemente Las pegué ahí Nada más para darle Más Más realismo Y bueno Adentro Tengo varias cosas Tenemos este Tengo lo que viene siendo Nieve Nieve Mucha nieve En esta casa Comen mucha nieve Tenemos nieve Tengo espinacas Tengo Mantequilla Leche Huevos Más leche Tengo estos Que vienen siendo Unos Unos Waffles Unas Papas Un paquete De papas Aquí en esta área Están Todas las Verduras Hay Chile morrón Hay Uvas Variedad de cosas Entonces Si Esa es El Reflerador En esta parte Tengo el teléfono De casa Y tengo este Letrerito Que dice Cook Y bueno Aquí abriendo Esta originalmente Era un refrigerador Pero lo convertí En un alacena Está pegado O bueno Tornillado a la pared Y ahora es un alacena Y bueno Aquí adentro Tengo variedad De cosas también Tengo A ver Ahí se ve De hecho El tornillo Donde está Tornillado Tengo Sopas Tengo Este Chocolate Refrescos Y de este Otro lado Están Más latas Variedad de latas Y aquí Bueno Tengo el recetario Tengo Variedad de De Vasijas Tazas Para medir El colador Este Que es el servietero Tengo Esos Para cuando van En la bicicleta Vasos Esta jarrita Que me encanta Vean Esta Le haces Así Y realmente Parece como Si bajara El café Entonces Si Esa me encanta Es mi Jarrita Favorita Y bueno Acá tengo Este Lo que es El guante Y las pinzas Entonces Si Esa es esa parte Acá de este lado Tengo lo que viene Siendo El microondas Y de hecho Creo que Están preparando Palomitas Si Están preparando Palomitas Y bueno Acá Alguien lo lavó Las vasijas Hay vasijas Sucias Esta es la toallita Están unas vasijas Limpias El jabón Para Lavar las vasijas Tenemos también un radio Este Un tipo de radio Despertador Y tenemos Una pintura Que esa se les regaló A la tía Lauri Que a ella le encanta Pintar Y bueno Esta viene siendo Y todo eso Pero este Yo lo hice Les muestro Voy a sacarlo Para acá Para que vean Este Está tapado así Como verán Es una caja Está hecho de una caja Y bueno Aquí En esta área Guarda todo Lo que es El polvo Para los gatos La comida de perros Todo lo que es De mascotas Y de ese otro lado Están cosas para Para cocinar O sea su adelantar Sí Todo este Una pesa medidora Y variedad de cosas Vasijas que no usa siempre Pero ahí las tiene Abajo está todo Lo que da la comida del perro Que el perro anda afuera Ahorita así que no lo va Y bueno Este es El comedor En realidad Es solo de dos sillas Y bueno Este era de otro color Yo lo pinté Me gustó como quedó así Lo puse blanco Con plateado Y bueno Aquí tiene sus llaves Vean que curiosos Sus llaves Con un llavero De perrito Y bueno Ella acá Que está tomando Mi Barbie Vean está bien bonita A ella me encanta Y bueno Está tomando un café Con una galletita Vamos a ver Vean su café Con galletas Súper rico En esta parte Tengo lo que viene siendo Una Una canasta Cuando ponen sus cartas Ahí está su correspondencia Y bueno Acá Este Está el vasito De la niña Esta Se está tomando Un juguito Ella es Annie Si Ella es mi Mi pequeña Annie Y bueno Este es su juguito Que se está tomando Un juguito Y está el salero Y la pimienta Y bueno Ahora Esta es la parte Esa Entonces si Esa es la área De la cocina Y ahora vamos a pasar A la sala Y bueno Esta es la parte De la sala La sala No cambió mucho La sala Este Bueno aquí está la bebé Vean Está en su sillita Si ellos tienen Esta mesa Tienen unas películas Tienen este Los controles Tienen este Sillón Individual Y bueno Tienen ese grande Ese es el papá Que yo utilizo en los videos Y bueno A esas Este tienen así Nada más Como unas cosas en la pared Unos Fotografías Fotografías De la familia Y bueno Acá tiene Esta cosa Que es Este Para poner Si tiene plantas Tiene el teléfono Y de este lado Bueno Es así Y acá tienen Esto es nuevo Tienen una Pecera Esta no la tenían antes Entonces bueno Ahora tienen una pecera Y tienen La variedad De Cuadros nuevos Entonces si Tienen varios cuadros nuevos Entonces tienen Varios adornitos Y bueno Pues si Esta es La sala Esta bastante Confortable Esta es La parte De abajo De la casa La verdad Estoy muy contenta Con ella Me gusta mucho Por eso de hecho No la cambié Porque la verdad Estoy muy contenta Pude haber hecho Cambios Pero la verdad Es que Esta parte De la casa Me encanta Entonces este A lo mejor Después la cambio Pero por lo pronto La dejaré Y bueno Ni les enseñé El bebé Esa es la bebecita Del canal Entonces si Y ahora Vamos a La parte Del baño Como verán El baño Está bastante Similar A como estaba La última vez Igual tiene luz Como les digo Todas las habitaciones Tienen luz Pero Hay algunos cambios Entonces bueno Les muestro Y aparte Para la gente Nueva Aquí en el canal Por acá Tenemos La taza Del baño Que esto Realmente Abre Y bueno Tienen el papel De baño Tienen esta banquita Porque como les digo Que tienen varias niñas A veces no alcanzan Sobre todo las dos pequeñas No alcanzan Entonces usan esto Para subirse Y alcanzar el lavabo Y bueno Tienen una revista Tienen ese espejo De pared Y una ventana Y tienen este lavabo Que este Yo lo hice Este originalmente Era una estufa De madera Pero yo la pinté Y la hice La convertí Le agregue esto La convertí En un lavabo Y bueno Tienen variedad de cosas Tienen unos Kleenex Y tienen La El rastrillo Eléctrico Para el papá Pasas de dientes Cepillos de dientes Jabón Una plantita Variedad de Cosas también Cepillos Cremas Polvos Y varias cosas Y bueno De este lado Está la secadora De pelo Y está este Repisa Donde ponen Las toallas Entonces si tienen Varias toallas Ahí Y de este lado Es así Y bueno Tienen esta canasta Y en esta canastita Tienen este Que es este Para cuando se quieren Relajar los pies Bueno tienen eso Y eso lo tienen acá Toalla Para cuando se bañan Tienen variedad De champús Champús Para Para los adultos El champú Para los bebés Para los niños Y bueno Tienen un cuadro Ese no lo tenían antes Ahora tienen un cuadro De adorno en el baño Que también se los regaló La tía Lauri Y bueno Tienen esta bañera Que está bastante padre Y tiene aquí también Para colgar una toalla Aquí pueden poner una toalla Tienen un patito Para el bebé Y bueno Es así Muy bonita la bañera La verdad me encanta Y me encanta Que tiene esta repisita Donde pues Pueden tener todas sus cosas El jabón Y varias cosas Bueno aquí adentro Tienen también algunas cosas Y bueno Aquí lo que tienen Son las toallitas Para el bebé Las toallitas húmedas Tienen el botiquín De los primeros auxilios Que este tiene candado Para que no lo abran los niños Así que no se preocupen Bueno este es así Y como verán Tiene curitas Tiene variedad de medicamentos Pastillas Sí Variedad de cosas Medicamentos Por último En esta parte Tienen lo que viene siendo La bañera del bebé Que ahora utiliza esta Antes tenía otra Pero ahora tiene esta Y pues está bastante cómoda Entonces Este es el baño La verdad me gusta Muchísimo el baño Es una de las habitaciones Favoritas que tengo De hecho En el último video Creo que les comenté Que mi favorito Era el baño Y ahora me gusta Aún más Con estos pequeños cambios Que le hice Que no fueron muchos Pero me encantan Y ahora vamos A la habitación Bueno esta es la habitación Como verán Algunas cosas son parecidas Pero Algunos Cambios hubo Entonces bueno Vamos a estarles Mostrando Voy a empezar por esta parte Y bueno En esta área Tengo las cosas del bebé Tengo lo que es la cunita Al lado de la cama De los papás Porque pues es la bebé Entonces necesita Que la cuiden No sé si Tiene variedad de Cosas Tiene aquí Sus cremitas Su talco Unas toallitas Un libro No sé si Esas son Como que Varias cosas para el bebé Y bueno Acá de este lado Tiene sus chupones Tiene una zonajita Su cobijita Y este hace ruido Y vean Es como si fuera Un acuario Está bonito Entonces si Esta es la cunita Y bueno Como les digo Este es al lado De la cama de los papás Esta es la cama de los papás Es una cama doble Para que puedan caber los dos Esta cama Yo la hice Como podrán ver Está hecha de cartón Acá están los zapatitos Vean Esos son los zapatitos De Annie De hecho Si están guardados Acá Y bueno Esta tiene Unas almohadas Que son así No sé si Tienen tres almohadas Y pues Tienen también Este caballito Que este caballito Es como De juguete Pero aquí Suben a la bebé Y cabe perfectamente Y bueno De este lado Tienen Variedad de Discos En la pared Tienen lo que es La ventana El reloj De Barbie Tienen el reloj Despertador Y una Fotografía De una mascota Que tenían Pero que ya no está Con ellos Y bueno Acá Tienen este Y esta habitación También tiene focos Como podrán ver Y bueno De este lado Tienen una cámara Los celulares Tienen revistas Tienen de estos Porque De estos libros De mandala Tienen dos Unas revistas Ahí arriba Y tienen variedad De fotografías De cuadros De trofeos Un adornito Que le regaló Annie a su mamá Entonces bueno Ahí se lo regaló Annie a su mamá Y acá Ayer les dije Pero esta es la bolsa De Barbie Si quieren que luego Barbie haga un Que es lo que traigo Mi bolsa Lo puede hacer Pero si Esta es su bolsa Y trae muchas cosas Allá adentro Entonces si Esa es Esta parte De la habitación Bueno esta parte De la habitación Se ve así Y bueno Acá es lo que Tienen así como Que tipo El área del closet Y bueno Acá tienen Algunos Adornos Tienen Por ejemplo Acá tienen En este mismo Estante Tienen esto Es como una espada Y tienen Este que viene siendo Un certificado De Barbie Y tienen esta cosa Donde ponen Todo lo que viene siendo Papeles importantes Bueno este viene siendo El vanity De Barbie Como verán Tiene bastante maquillaje Tiene este Variedad de De Sombras Tiene variedad De sombras De Polvos De Lipgloss Este para Las uñas Tiene varios esmaltes Un montón De labiales Tiene todas Sus Sus brochas Y bueno Este viene siendo Como su Su compacto Su polvo compacto Entonces si Tiene Ahora si que Un montón de maquillaje Tiene un labial Tiene más maquillaje Si Variedad de maquillajes Y bueno De este lado Tiene todo lo que utiliza Como para peinarse Como verán Tiene cepillos Sus espejos Su Seca de pelo So Aquí tiene todo lo que es De belleza Este lado Es así Esta es la área Del closet Y bueno Empezamos por esta parte Acá Tienen esto Que son las cosas Del bebé Las toallitas La ropita Los pañales Todo Puras cosas Del bebé Y bueno Tiene una lamparita Tienen acá Esta cosa Con sus bolsas Un collar Una lámpara Tienen este Que es el maletín De Ken Para cuando va a trabajar Ese aquí lo guarda Y bueno Este es el closet Y bueno Como podrán ver En el closet En la parte de arriba Tiene así Todos como que Sus bolsas Tiene algunos collares Acá tienen esta parte Bolsas En esta canasta Ken guarda Sus Pelotas de deporte Porque le encanta El deporte Entonces bueno De vez en cuando Se va con sus amigos A jugar Tiene unos balones Ahí Acá tienen una televisión Porque cuando se acuestan Acá en la cama Pues están Pueden ver televisión Y bueno Aquí están todos Los zapatos De Barbie Y en esta parte De abajo Tienen lo que viene Siendo gorras Lentes Todo eso Es así Y en esta parte Están los zapatos De Ken Está la laptop Porque como verán Ya no está El área Del escritorio Entonces ahora Compró una laptop Y ahora utiliza esta Como verán Tiene esa Y en esta En esta cajita Tiene todo lo que son Sus collares Así que tiene Un montón de collares Aquí Y bueno Esta la Lo tiene aquí Es como que su joyero Y bueno Acá está su ropa Entonces bueno Tienen este Ropa de ella Ahí está la ropa De Ken No sé si tienen Variedad de Comparten el El closet Y arriba Bueno Tiene sus bolsas Preferidas Tiene muchísimas más Pero esas son Sus preferidas Entonces son las Que tiene ahí Pero sí Este es el closet Esta es la habitación Y la verdad Me gusta mucho Como quedó Creo que tiene Mucho más espacio Tienen todo lo necesario Aún Pero con más espacio Entonces la verdad Me gusta muchísimo Y ahora vamos A la habitación De las menas Esta es la habitación De las niñas Más grandes Que vienen siendo O las jovencitas Que vienen siendo Skipper Y Mia En mi vlog Se llama Mia No se llama Stacy Así que bueno Esa es la habitación De ellas Y pues les voy a mostrar Con más detalle Ahora tienen la cama De este lado Antes la tenían En esta otra pared Ahora tienen la cama acá Y bueno En este estante Tienen algunas cosas Algunos muñequitos Tienen allá Una muñequita Barbie Y bueno Tienen unos peluches Tienen este Adornito que es Barbie Tienen una fotografía De uno de sus artistas Favoritos Tienen lo que es Este para la luz El switch de la luz Como verán Ahora tienen otro Vanity Antes tenían otro Y ahora tienen este otro Que tiene más espacio En la parte de arriba Porque como ya están creciendo O bueno Al menos Skipper Está más grande Entonces ya se empieza A maquillar un poquito Entonces bueno Tiene aquí algunas cosas Y bueno Como podrán ver Tienen un espejo Tienen su tableta Tienen aquí unas Este Productos para el cabello Unas cremas Tienen algunos maquillajes No tiene tantos Como la mamá Porque no se debe maquillar Tanto Pero si tiene algunos Y si En mis vlogs Skipper No es una jovencita De 13 años En mis vlogs Ella ya Ya está más grandecita Entonces ya se puede maquillar Y bueno En esta cajita Tienen lo que vienen Siendo sus pulseras Ellos no usan mucho Los collares Pero usan mucho pulseras Entonces bueno Aquí es como que Si fuera su Su joyerito Y como verán Tiene un maquillaje Un labial Un polvo Y varias cosas Y bueno Acá está Mia Ella es Mia En mis vlogs Así se llama Mia Y bueno Tiene una gatita Tiene una gatita nueva Entonces bueno Está la gatita con ellas Y Tiene su Laptop Entonces ahí está La laptop Y Skipper Entonces Skipper está leyendo Skipper le gusta mucho leer Bueno está ahí Ella duerme en la parte de arriba Y mía duerme en la parte de abajo Y luego tienen esta Esta sillita Súper cómoda Y bueno pues ahí Tienen esa Para cuando vienen Sus amigas Tienen donde sentarse Y así para Platicar a gusto Entonces Sí tienen esa silla Están las botas Skipper Y bueno En la pared Tienen variedad De fotografías De sus artistas favoritos Les encanta Porque ellas están pequeñas Entonces bueno Este Tienen dibujos Que ellos hicieron De libros Una carta Y de este lado Tienen así Tienen esta variedad De cuadros De hermanas De mascotas Y tienen este Donde cuelgan sus bolsas Entonces bueno Tienen Sus variedad de bolsas Y como les decía Tienen una gatita O tienen otra gatita Esa es la que siempre han tenido Ella es la gatita mayor Esta gatita se llama Lucy Y bueno Tiene aquí su comida Y tiene unos juguetes Esta otra gatita Aún no tiene nombre Porque ella es nueva Entonces bueno Creo que aún no le pone nombre Pero esta se llama Lucy Entonces bueno Es así Tienen su comida Y así Y bueno Ahora les muestro Lo que hay En esta área Se ve así Y como verán Aquí tienen todo Lo que vienen siendo Sus zapatos Y variedad de cosas Les muestro Como verán Tienen libros Tienen este De este lado Los audífonos Variedad de revistas Tienen una televisión pequeña Porque ellas No pasan mucho tiempo En la televisión O sea La pasan en la tableta Entonces tienen Una televisión pequeña Como quiera Y tienen este Unas revistas Como un cuadernito Tienen Variedad de monitos Porque pues siguen siendo pequeñas Aún conservan algunas cosas Y bueno Tienen este Varias revistas Sus audífonos Sus cintos Acá de este lado Tienen zapatos Ellas comparten los zapatos Porque les quedan Los mismos Entonces sí Comparten los zapatos Y bueno Ahí tienen Varios zapatos Que comparten Y bueno Tienen esta cajita Que en esta cajita No hay nada Entonces bueno Así es Me encanta Se me hace que se ve muy bonita Tienen Todo lo que necesitan Un par de jovencitas Adolescentes Y ahora vamos a la habitación De Annie Y Chelsea Esta es la habitación De las niñas Entonces este Hice algunos cambios Desde la última vez Que vieron La casa Entonces bueno Les voy a mostrar Y bueno Aquí duerme Chelsea Y duerme Annie Y verán Preguntarán Se preguntarán Cómo caben En esa cama Bueno Lo que pasa Es que ella duerme En la parte de arriba Y Annie Duerme En la parte de abajo Vean Esta cama Es doble Tiene lo que es La parte de arriba Y tiene esta otra Es como Slide out bed So Annie duerme Aquí abajo Entonces sí Por eso es que Tienen donde dormir Las dos A pesar de que Están pequeñas Chelsea Con su muñeca favorita Y bueno Vamos a despidir a Chelsea Para poderles mostrar Como les digo Aquí está Lo que es El área De la cama Y bueno Tienen acá Unos dibujos Aquí en la pared Acá en esta parte Tienen esta canastita Y bueno Este es su juguetero Aquí lo tienen Lleno De juguetitos Son juguetes Súper pequeños Este Que utilizan ellas Para jugar Entonces bueno Si tienen un My Little Pony Un perrito Súper chiquito Y así Variada de cosas Entonces sí Este es su juguetero Como verán Ahí está En esos Es donde cuelgan Su ropa Como para el siguiente día Y Annie tiene una guitarrita Y tiene sus botas Que le encantan Esas botas a Annie Es bien chistosa Y bueno En esta canastita Que ven blanca Tienen lo que vienen siendo Como vasijitas Pero de juguete Son puras vasijitas Porque les encanta Jugar a la A la casita Entonces bueno Tienen esas Y en esta parte Tienen su ropa Y acá arriba También Y bueno Esta es la televisión Y esta televisión Es este Como Bastante antigua Tiene un VHS Y realmente Se mueve Yo creo que no saca Y se para Y bueno Acá Tienen su caballito Que este Lo usa mucho Annie Le gusta mucho Y este Viene siendo Su escritorio Aquí es donde Ellas Se ponen a hacer tareas Y bueno Tienen aquí Varios útiles escolares Tienen una Barbie Tienen unos lentes Y bueno Esto es una lamparita Y es realmente Prende Es así Y tienen un dibujo Que les encanta dibujar Tienen muchos dibujos Por toda la habitación Y creo que no les comenté Pero bueno O les había comentado Ya todas las habitaciones Tienen luz Entonces bueno Eso también Entonces sí Ese es el área Del escritorio Y en esta parte Tienen esta repisa Y aquí tienen Todas sus muñecas Este Todas sus Princesas Tienen los de Arthur Y bueno Tienen a la señora Pott y a Chep Entonces sí Estos no lo juegan Con ellos muy seguido Por eso están Hasta arriba Cuando los quieren Pues le dicen a su mamá Y su mamá los baja Bueno en esta parte Tienen así Tienen otras cositas Y bueno Como podrán ver Les encanta dibujar Como les digo Entonces tiene acá Unos dibujos Tienen una Barbie Tienen dos mochilas Y dos loncheras Porque como ellas Su mamá les gusta Comprarles Pues comprarles iguales Para que no estén Anden peleando Y esos Flanders Como verán Son diferentes Flanders Todos esos son La colección de Chelsea Chelsea tiene una colección De Flanders Por eso es que Están todas esas ahí Y aquí abajo Bueno están unas muñequitas Y están otras cosas De la sirenita Y así Entonces bueno Este En esta parte Pues es así Esta es esta parte Y bueno Como vieron De este lado Les digo que tienen Esa casuelita Con puras Vasijitas De juguete Bueno Acá tienen lo que es La estufita Para que jueguen también Y también tienen Una casita de muñecas Que a esta Le encanta jugar A Annie Con esta casita de muñecas Y bueno La casita de muñecas Es así Esa es la parte De enfrente Tiene su Su chimenea Sus vintanitas Y tiene algunos Juguetitos ahí adentro Como podrán ver Vean el tamaño De esto Está súper chiquito Vean Tiene un animalito Tiene unos Hombrecitos Para jugar Tiene una niña Entonces sí Vamos a sacar todo Así para que vean Entonces sí Tiene variedad De gente Que vive en esta casita Entonces sí Esta es su casita De muñecas Y este Es el carrito De ellos Tiene Hasta tienen carrito Vean Y este realmente Camina Así le dan Para atrás Camina Entonces sí A Annie le encanta Jugar con estos Que es de que Van de paseo La gente Y así Entonces bueno Esa es la casa Y es esto Y tienen un camper También Un camper De juguete Las niñas Les encanta Jugar con este camper Y bueno Este es así Este abre así Y como verán Tiene Lo que es la camita Y todo Y bueno Aquí ya pueden Meter a su A sus personitas Para que jueguen Entonces sí Para que jueguen Como que van De casa De campo De campamento Pero eso Tiene su Tiene su propio Camper De juguete Este camper Y su casita Pero sí Eso es como que Ahorita Annie está fascinada Con esos juguetes Por el momento Entonces sí Esta es la habitación De las niñas A mí me gusta mucho Es una de mis partes Favoritas de la casa Pero bueno Está súper bonita Les encanta jugar Me encanta que tienen Muchos juguetes Y bueno Ahora vamos a hablar Este cuarto de lavado Y bueno En este cuarto También tiene luz Igual También prende Como podrán ver Y bueno Tiene estos repisos Donde guardan cosas Y tienen La lavadora y la secadora Cambiaron de lavadora y sacadora Porque tenían otras Y bueno Compró la familia Nueva lavadora y sacadora Entonces tienen ahora Estas lavadoras y sacadora Tienen la plancha La tabla de planchar Tienen estos canastos Que es donde ponen La ropa cuando ya Cuando lavan La ropa de color La ropa blanca Y acá tienen este Un jabón detergente Y bueno De este lado Pues tienen Variedad de cosas Tienen En esta canastita Tienen Bolsita Tienen Binoculares Esas son como que cosas Estas lo utilizan Como el cuarto de lavado Pero también como closet Entonces bueno Acá tienen una hielera Tienen este Las máscaras De para bucear Los tanques para bucear Tienen Un casco Una patineta Acá tienen El Los palos Estos Para la pesca No recuerdo el nombre Aquí tiene la mamá Algunas cosas Para cuando necesita coser Soy el kit de coser Y lo tiene Tienen los tenis No sé por qué Tienen esos tenis Bueno en esta Tienen las cosas De deportes De las niñas Como para cuando juegan Soccer Ahí tienen las pelotas Y los tachones Y varias cosas Y esta viene siendo La correa del perro La tienen en una bolsita Para que no ande suelta Y esto es del papá Tienen siendo Lo que son Todas las Las cosas El martillo Y Todas las cosas Que necesita Para cuando algo Se descompone en la casa Toda su herramienta Entonces sí Tiene toda En esta canastita Y en esta canastita Tienen algunas cosas También Y bueno Aquí tienen las cosas Como para acampar Que viene siendo La yoga de agua Y unos binoculares También Entonces tienen Esos son Ahí No sé si Esos son Todas las cosas Y acá de este lado Nada más Tienen Una maleta Para cuando sale Alguien de viaje Pues está la maleta Está una patineta Y en esta otra Están todas las cosas Así como para Deporte Las palas Las raquetas De tenis Ahí en esta Tienen Lo que vienen siendo Los zapatos Para bucear Como vieron Allá tienen Lo que son Las máscaras Y los Tanques Y acá tienen Lo que vienen siendo Los zapatos Para bucear Entonces bueno Tienen todo el equipo Y pues todos los Cascos Para cuando van Todos En sus bicicletas Y sí Entonces este Tienen ahí Todas sus cosas Guardadas Pero sí Está bastante Bastante Cómoda esta habitación Porque la utilizan Como garaje Y la utilizan Como cuarto de labor Bueno mis hermosos Pues esta fue Mi casa de Barbie Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su habitación Favorita Y déjenme saber Si les gustaron Los cambios A mí la verdad Me gustan Les digo Algunas cosas Aparecerán muy iguales Pero en realidad Sí hubo Bastantes cambios En la casa Los que ya Conocen mis vlogs Conocen mis videos Reconocerán Que sí han habido Bastantes cambios Pero bueno Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y no olviden Comentarme Cuál fue su habitación Favorita Bye Bye